Un gusto saludarte desde los laboratorios de SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y Pimedia Televisión. No podríamos imaginarnos ahora el mundo que tenemos sin los microcontroladores. Estos chips que nos pueden realizar una serie de controles justamente en las fábricas, en diferentes tipos de equipos, controles de temperatura, controles análogos, controles digitales, conversores análogos digitales, pueden hacer PWM, bueno, una infinidad de cosas que de repente vamos a ir viendo en algunos otros videos. Lo que hoy quiero mostrarte es estos tipos de PICS de la familia microchip. Son los PICS 16F, 12F, te los voy a mostrar en un momento más, que difieren justamente de la memoria Flash que pueden tener, de la memoria EPROM y de la memoria RAM que puede tener cada chip. El tamaño dependerá de cuánto de memoria tiene y cuánto de patas tiene también. Entonces, para cierto tipo de control necesitarás cierto tipo de chip PIC para poder programar. Me interesa mucho mostrarte la grabación que se realiza en estos microcontroladores y también te mostraré un ejemplo básico de cómo podemos utilizarlo. ¿Me acompañas? Ok, para la realización de nuestra grabación y para ver si está bien, vamos a valernos del Proteus para hacer una simulación. Ok, entonces entramos al Proteus y creamos un nuevo proyecto. Crearemos un nuevo proyecto que se llame Prueba1. Prueba1. Y direccionaremos en donde lo podemos, seleccionaremos nuestra carpeta donde queremos que se gestione el proyecto y vamos hacia la configuración en el Proteus. Ok, ahí tenemos la pantalla del Proteus. Lo primero que vamos a hacer es buscar el chip grande que les había comentado, que es el PIC16F877A. Vamos a buscar en el Proteus, aquí lo tenemos. Ok, entonces lo sacamos acá. No sé si se note, voy a alargar un poquito. Ese es el PIC. Ok, muy bien, este PIC tiene dos patas interesantes acá arriba, la 3 y la 14 que dicen OSC1 o OSC2, que es el oscilador. Aquí, en esta parte, tenemos que colocar un cristal. Ok, para que exista una oscilación y un reloj aquí en este PIC. Ya, como te dije, en teoría vamos a ver de qué se trata todo esto en otro video. Pero ahora me interesa mostrarte cómo se graba. Ok, vamos a buscar entonces un cristal. Cristal. Un cristal. Sí, ahí lo tenemos, ese es. Lo buscas como cristal con Y. Ahí está, te voy a mostrar el nombre. Y lo vamos a conectar a las patas, justamente, 13 y 14, que es OSC1 o OSC2, en el caso de nuestro microcontrolador. Por supuesto, no te olvides de eso. Voy a esto, volverlo así. Ok, el cristal, si le das doble clic, tiene las características, ahorita que la frecuencia de trabajo, para que nuestro oscilador D, nuestro reloj funcione, está a una frecuencia de 1 MHz. Le voy a colocar 4 MHz, que normalmente encuentres tú cristales de ese tipo en el mercado. Por supuesto, puedes ponerle 1 de 8, igual, tendrías que buscar si en el mercado existe, o tienes, ¿no? Obviamente existe, pero si es que está a tu alcance. Ok. Le voy a borrar simplemente los nombres, para que no me haga mucho campo. Ok, 4 MHz, no te olvides acá, ¿sí? 4 MHz. Y le damos OK. Listo. Entonces, la frecuencia es de 4 MHz, como podemos ver acá. Aparte, le vamos a colocar dos capacitorcitos. Los que ya manejan el... Los que ya manejan el Proteus, ya saben cómo buscarlos. Voy a poner un capacitor, dos capacitores, ya, cerámicos, así, a cada pata. A cada pata, ya. Vamos a rotar un poco, ya. Vamos a rotar un poco. Lo voy a poner así. OK. Cada pata. Y este capacitor va a ir conectado a tierra. OK. Va a ir conectado a tierra. Tierra, no se olviden, que es nuestra referencia. Sí, tierra referencial. Este capacitor tiene que tener un valor de 22 nanos, según sugerencia del proveedor. Es decir, no le estoy poniendo alegremente el valor. El proveedor, en la hoja de especificaciones, especifica, aclara, que el capacitor tiene que ser de 22 nanos. Un cerámico de 22 nanos. OK. Ahí está. Y ambos capacitores están conectados a tierra. A tierra de cómoda. Listo. Ya tendríamos ahí parte de nuestro avance, OK, para hacer nuestras pruebas. Perfecto. Antes de pasar a la grabación y todo eso, voy a colocar una resistencia. Una resistencia en esta patita, en la 15. Puedo elegir cualquiera. Puedo elegir cualquier pata, ¿ya? Pero voy a elegir en la patita 15. Toda esta familia que ven acá es la salida C0. Si las acerco, van a notar. Noten, aquí dice, eres C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Toda esta familia, toda esta familia. Ahí está, completa. Toda esta familia es el puerto C. O puede ser un puerto C. El puerto C, digamos, ¿no? Son patitas de la salida C0 hasta la salida C7. Y lo mismo aquí abajo. Vean, la D. OK. Aquí encontramos la B. Aquí encontramos la A. Aquí abajo está la RE. Son simplemente entradas y salidas, ¿ya? Algo más a tomar en cuenta. Tenemos una pata que es la 1, que es el Master Clear. OK. El Master Clear normalmente tiene que estar conectado a BCC. Es decir, a 1. Vamos a colocar mediante un resistor. Vamos a colocar mediante un resistor. Voy a colocar aquí mi resistor de... Le pondremos un resistor que sea de un valor de un K. OK. Y también voy a sacar mi tierra. Perdón, no mi tierra, mi BCC. Ya, ahí está. Power. Normalmente este power no necesitas ponerle valor. Es de 5 volts. No te olvides que los microcontroladores trabajan con 5 volts. Como ya dije, vamos a ver en otro video la teoría. OK. Entonces, Master Clear conectada mediante una resistencia de 1K. Hacia BCC. OK. Listo. Entonces, voy a sacar otra vez una resistencia. Voy a sacar un resistor y le voy a colocar a la pata C2. ¿Qué tal? Aquí. A la pata 17. La estoy colocando al azar. Puedo colocar a cualquiera de estas patas. No se olviden que todas son entradas. Pueden ser entradas y salidas de señal. Ya. Le voy a colocar un valor de 220 ohmios. Y voy a conectar un LED. Voy a conectar un LED. Para ver el encendido y el apagado. OK. Vamos a colocar un LED. ¿Qué les parece? ¿De qué color? Un verde. Coloquemos un LED verde. Listo. Volvemos a sacar tierra. Ahí está. Ahí está. Listo. Hasta ahí podrían hacer un seguimiento. Podrían seguirme con el tema del microcontrolador. Otra vez te muestro esta parte. Espero que la estés notando bien en pantallas. Ahí está. Aquí a la pata 17 estamos comentando. ¿No? Mediante el LED. OK. El Master Clear mediante una resistencia de un K a B, C, C y todo este tema del cristal para el reloj. Los capacitores de 22 nanos. Todo a tierra. Listo. Entonces, veamos ahora cómo podemos hacer el programa para hacer correr, para hacer encender, por ejemplo, este LED. ¿OK? Volvamos a ver.